De allá del rancho la peña A Luis Pulido y quien iba a imaginarse Que lo matara un amigo Alegra estaba la fiesta, se celebraba una boda Pulido, llamo y tomado le hacía señas a la novia A veces quería besarla como si estuviera sola Antonio muy ofendido, queriendo allanar las cosas Luisito si eres mi amigo, respeta más a mi esposa Pulido se tira un grito que se oye en el rancho entero A mi la hembra que me gusta la quiero porque la quiero Y si alguien se me atraviesa se lo despacho a San Pedro Se agarraron a balazos, se dieron a quemarropa Pulido cayó bien muerto y echó sangre por la boca Antonio no más herido, pero por poco le toca Pulido perdió la vida, Antonio ganó a la buena Así acaba siempre el hombre que sigue a mujer ajena